En este momento es el segundo proyecto que se produce. ¿Podemos una foto atrás, por favor? Más atrás. Bueno, podemos observar, ojo, ojo sin tocar, cómo la vegetación llega hasta el río, la vegetación llega hasta el río, el río fluye normalmente, ahí se hacía el rafting categoría 5. Pero observemos los cambios que se dan en el mismo lugar, podemos observar el río totalmente alterado, continuamos, observemos la casa de máquinas, ya prácticamente en el lecho del río, en el canal de inundación. Eso para citar algunos ejemplos. Nos movemos escasos 4 kilómetros hacia atrás, entre el primero y este que acabo de exponerle. Este es el río San Lorenzo, un día que se está turbinando. Observemos la cantidad de agua en el cauce. ¿Continuamos? Ese es el río cuando se está almacenando agua para turbinar. ¿Cuál pez, cuál especie puede sobrevivir en estas condiciones? No es ese día, por casualidad, que pasé ahí con la cámara. Esto se repite todos los días, sobre todo en el periodo de verano. Es grave, es triste. Estamos hablando de cosas serias. Continuamos. Bueno, aquí es una foto. Aquí viene el agua desfogada. Allá, el río donde debiera venir todo el agua, está prácticamente seco. Sedimentos. Sedimentos acumulados en los embalses y en los sitios de presa. Sedimentos que, sin ser almacenados en estado natural, son el alimento, la materia prima para microorganismos, que a la vez son el alimento de organismos más grandes, peces y demás. Pero que al estar en estos estados por largos periodos de tiempo, entran en periodos de descomposición. Y a la hora de ser liberados, ahora vamos a ver lo que ocurre, porque lo que fue alimento se convierte en veneno. Continuemos. Cantidad de sedimentos lanzados a lo que quedaba del lecho del río cuando tratan de limpiar los embalses. Porque estos sedimentos son inimitables. Por eso los proyectos hidroeléctricos tienen su vida útil. Porque todo el arrastre de las montañas es una dinámica natural, tiene que darse. Continuamos. Eso es lo que pasa cuando se liberan esos sedimentos. Y lo hemos experimentado en muchos ríos en San Carlos. Bueno, aquí es una cuestión civil, no quiero referirme al hecho. Continuamos. Yo quiero que observemos este video, porque se nos dice que es una energía limpia. Pero sabemos nosotros las prácticas que se hacen en estos proyectos hidroeléctricos cuando no... ¿Se le da clic en el centro, por favor? Cuando nadie estaba vigilando. Y aquí abrieron con puertas. Pero como no se las llevó todas, observe lo que se hizo en este caso. Es increíble, esto es criminal. Esto no es energía limpia. Y todos los pobladores que vivimos abajo, un domingo, bañándose, vean el río, la calidad del agua que viene de las montañas y veanlo a partir de ahí. Y esto se repite constantemente. O sea, yo creo que hay legislación para que las cosas se hagan bien. Lamentablemente, hasta ahora, a quienes les corresponde fiscalizar por qué esto no se dé, se está haciendo. Esperemos, vientos de cambio, esperemos que esto cambie. Pero, entonces, todas estas letras menudas, debemos de analizarla para probar si queremos un proyecto hidroeléctrico para la comunidad o no. Ok, pasamos a la siguiente. Este es otro pequeño video, porque se establece por ley, y alguien no sé de dónde sacó el caudal ecológico, que es el 10% del río que debe quedar en el río corriendo. Pero, ¿quién controla que ese caudal ecológico se dé? Entonces, observemos aquí lo que está pasando. En este momento, eso fue en agosto del 2013, en este proyecto hidroeléctrico, no estaban dejando pasar absolutamente nada de agua. Se estaba turbinando totalmente, almacenándose para turbinar. Este trayecto del río, entre el sitio de presa y el desfoque, en este caso es alrededor de 3 kilómetros más o menos, y todo este trayecto del río prácticamente queda seco. Entonces, aquí, observemos, el agua que está ahí es un agua que está estancada, es un agua que no está corriendo. Ahí se puede ver, no hay ningún flujo. Y yo digo, bueno, ¿y quién está velando? ¿Quién va a velar en el caso de que quise hacer un proyecto hidroeléctrico porque estas cosas se cumplan? Entonces, aquí, ¿de qué protección del ambiente estamos hablando? ¿De qué armonía con el ambiente estamos hablando? Podemos, si quiere le damos clics afuera para continuar, porque voy corriendo porque estoy tratando de ganarle al tiempo. Este río para mí es emblemático. Este río para mí es muy doloroso. Esta foto es muy triste. Yo adquirí esta propiedad en frente de esto porque tenía este río. Esta que está ahí es mi hija, que me dio un nieto. Ella aprendió a nadar en esa poza. Mis cuatro hijos aprendieron a nadar en esa poza. Mi esposa aprendió a nadar en esa poza cuando era niño. Gracias. Vamos a correr. Es familia disfrutando del río, y ese es el río hoy día después de un proyecto hidroeléctrico. Así queda en esas condiciones. Ese es el río La Esperanza, el mismo río donde aprendió a nadar mi hija. Esa es casa de máquinas cerca del río donde está. Eso es un constante trabajo. Este muro de contención lo han hecho cuatro veces ya, y ya van a tener que hacerlo nuevamente, lanzando sedimentos al río de ese mismo proyecto. Puede verse la calidad del agua y lo que sigue del agua para abajo, donde lanzan los sedimentos. Y esto es importantísimo. Observemos el río como viene en su estado natural. Continuamos. Continuamos. Así queda el río del sitio de presa hacia abajo. Todo el agua es conducida por aquel canal. Esa la vamos a omitir. Ahí termino con lo de la exposición. En síntesis, para mí, por lo que he vivido, por lo que hemos experimentado en zona norte, la represa o el proyecto hidroeléctrico sobre un río significa la muerte del río como tal. Y hacer un llamado, porque observamos los números entre producción y consumo de energía, y ahora Osvaldo nos va a hablar de esto. Pero yo soy un convencido de que quieren producir más energía para vender más energía. No porque nos ocupamos, porque nos dijeron que con entrada en funcionamiento el proyecto Reventazón era innecesario quemar combustible. Eso se dijo en periodos de campaña. El río Reventazón, según tengo entendido, entra a funcionar el próximo año con más de 300 megavatios. Me dicen si sí o si no. Y entonces yo veo aquí que debemos de hacer un alto, por lo mínimo un impas, para hacer un análisis profundo. Si realmente necesitamos continuar matando los ríos para producir energía, buscamos otra alternativa o empezamos a hacer el uso más racional de la energía que tenemos. Muchísimas gracias. Les agradezco. Muchas gracias a Don Otto, que estuvo cumplidísimo también con el tiempo. Espero que los dos expositores que faltan lo hagan de la misma forma. Enseguida vamos a escuchar al doctor Rodrigo Rojas Morales. El doctor Rodrigo Rojas es biólogo y es investigador del área biofísica del Instituto Costarriense de Electricidad. Adelante. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, queremos agradecer a don Luis Palino Vargas por cursarnos esta invitación. Vamos a ver, bueno, agradecerles a ustedes por la presencia y las disculpas porque estoy un poco resfriado. Bueno, antes de comenzar a elaborar mi presentación, nada más quiero que se pregunten lo siguiente y me fundamento las palabras del último presentador. Quiero que a cada uno se pregunte cuál es el modelo de desarrollo país que queremos. Si por un lado no queremos el desarrollo hidroeléctrico, esa va a ser una decisión que al final el ICE la va a tomar, porque el ICE es parte de la sociedad civil. Pero si no hacemos hidroeléctricas, ¿qué hacemos? Ahí lo voy a dejar. ¿Pasa bien? Ahí. Ok. Muy bien, gracias. Muy bien, ahora por los objetivos de la presentación y en obediencia un poco a lo que nos indicó Luis Paulino, si bien es cierto yo soy biólogo, no voy a hablar de temas ambientales de este proyecto. Evidentemente, si salen preguntas, intentaré responder hasta donde yo considere que sea necesario. Nuestra participación en esta parte es complementar lo que el compañero José Rogelio habló, porque para nosotros es muy importante comenzar a desarrollar un proceso de educación. Eso es una premisa por las cuales estamos acá, comenzar a despejar dudas de lo que es y de lo que no es un proyecto hidroeléctrico, de las consecuencias y de los beneficios que tiene un proyecto hidroeléctrico. Yo no voy a polemizar sobre lo que dijo una u otra persona, pero sí es mi responsabilidad también documentar con hechos lo que el ICE por más de 60 años ha hecho en pro del desarrollo costarricense. Y eso ninguno de nosotros puede quitárselo. Fundamentalmente un proyecto hidroeléctrico son partes fundamentales, debe contar con una presa y un embalse, debe contar con un túnel, debe contar con un acelerador de la velocidad del agua, la cual se conoce como un tanque de oscilación, debe contar con casa de máquinas y debe contar con una tubería de presión que es la que conduce a mayor velocidad del agua hacia la casa de máquinas. Para algunos, evidentemente esta charla puede ser muy básica, pero para otros puede ser el principio de conocer qué es el ICE y cómo lo hace. Para nosotros es muy importante, lamento, no sé si puedo tener un poco más foco ahí. Para nosotros es muy importante que dentro de este proceso de educación que hemos empezado en todo el país, ustedes sepan que el ICE no es un asunto antojadizo que hoy vino a decirles a ustedes que eventualmente en algunos años el ICE tiene intenciones de hacer un proyecto. Eso toma muchos años, más de 10 años en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dividido el proceso de planificación fundamentalmente en seis partes. Identificación de un proyecto, prefactibilidad, noten los años que lleva eso. factibilidad, diseño, construcción y operación. En cada una de esas fases hace diferentes cosas. En identificación, identifica y analiza proyectos por cuenca. Al margen de que la sociedad civil diga que en un lugar no se puede o sí se puede hacer un proyecto, por ley el ICE está encargado de investigar los potenciales energéticos que hay en Costa Rica. Eso, que quede muy claro, no significa que se va a desarrollar un proyecto. Desde la fase de preinversión, nosotros, voy a ir comentándoles qué es lo que el ICE hace en cada una de esas fases. En la fase de preinversión, realmente no se hace, no hay mayor impacto, no hay mayor intervención. Sin embargo, desde esta fase comenzamos a elaborar lo que hemos denominado un plan de gestión para cada investigación. ¿Cuáles son las acciones que hacemos nosotros concretamente? De forma respetuosa, y esta es una política que ha venido cambiando por años. De alguna manera puedo decirles que yo soy una escuela nueva en el ICE. Pero anteriormente, ¿cuál era la forma de entrar al ICE? Había un portón, entraban, medían, hacían lo que fueran. Esas cosas ya han ido cambiando, porque el costo que hemos pagado es muy grande. Venimos. Punto número uno, hablamos con las comunidades. Entonces, obedecemos la ley constituyendo permisos a través de CETENA. Comenzamos a elaborar un plan de gestión para hacer, nosotros no podemos dejar de hacer ni inventar lo que la ley ya estableció. Si CETENA establece para los públicos y para los privados reglas del juego, esas son las que tenemos que jugar. Las reglas del juego, por ejemplo, es el cumplimiento de un D1, medidas ambientales para ver cómo se va a manejar el agua, coberturas, sitios y materiales. ¿El modelo es perfecto? Les pregunto a ustedes. ¿El modelo es perfecto? El ICE no tiene por qué contestar eso. Probablemente existan muchas fallas y muchas fallas de fondo. La forma en que se hacen los estudios de impacto ambiental no recae en absolutamente la ley del ICE, no tiene nada que ver con el ICE. La pregunta debería haber alguien aquí sentado de CETENA para poder preguntarle a él. En los estudios de impacto ambiental, me parece que me brinqué un montón. No. Sí, claro. Ok. Ok. Durante el estudio de impacto ambiental, que eso no significa que el proyecto va, porque como ustedes saben, antes de que se dé la declaratoria de un proyecto cualquiera, un edificio, unos departamentos, cualquier proyecto que no sea hidroeléctrico, tiene que haber una declaratoria de viabilidad ambiental. Antes de eso, el ICE está por ley solicitado hacer un análisis de intervención de impactos, se elabora el estudio de impacto ambiental, se comienza a trabajar con el desarrollo local puntual y ahora punto por punto voy a tomar para que ustedes puedan poder demostrarles del otro lado lo que el ICE sí hace y que también está documentado. Tenemos programas de gestión ambiental. Nadie, nadie puede decirle al ICE que no hace educación ambiental. Acabamos de graduar 16 personas adultos mayores en el proyecto hidroeléctrico Reventazón que no sabían leer. Eran empleados comunes y corrientes, no sabían leer. A través del Ministerio de Educación Pública les hicimos un proceso de enseñanza y les enseñamos muchísimo más que educación ambiental. Son gente que agradecen al ICE, no sólo el hecho de haberles dado trabajo por muchísimo tiempo, aunque no es permanente, así es un proyecto. Cuando se construye una casa, el maestro de obras no está con usted permanentemente, ¿verdad que no? Cuando se hace un edificio, los trabajadores no se quedan 15 años después de haber acabado el edificio, después de que se acabó el edificio se van, quedan algunos, quedan administradores. Sin embargo, este tema de educación ambiental para ellos va a ser permanente. Reuniones de seguimiento, hacemos monitoreo social, apoyo en obras de infraestructura, capacitación en desarrollo local, llevamos a la gente para que vean las obras. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decirle a la gente que un proyecto hidroeléctrico no tiene impactos, que no se va a modificar el caudal. Yo como biólogo sería el biólogo y me podrían denunciar, el más mentiroso se diría, que el tema del río como continuo no se altera. Pero ¿qué hacemos? De nuevo les devuelvo a la sociedad civil la pregunta, ¿cuál es el modelo de desarrollo país que queremos? Queremos llegar a carbono neutralidad y no vamos a quemar entonces térmicas, cuando la única opción para no hacer esto debería ser quema de búnker, combustibles fósiles. Estamos al frente de una sociedad dual, que muchas veces es muy fácil decir, aquello no funciona, pero me guardo la mano para decir cómo funciona o qué sugerencias puedo hacer para que esto funcione. Porque venir aquí y decir que las cosas no funcionan es relativamente sencillo. Aunque no es este foro, y con mucho respeto y ética lo digo. Lo bonito es decir cómo funciona. Rescato las palabras de ayer de don Luis Guillermo. Tenemos que hacer que esta cosa funcione. Si yo digo que no y usted dice que no, ¿qué hacemos? Tenemos programas de gestión arqueológica, por decirle casos específicos, donde hacemos evaluaciones de campo, trabajo de laboratorio. Pregúntele a las empresas privadas que hacen hidroeléctricas si hacen programas de gestión arqueológica. Me gustaría que trajeran los datos. Programa de gestión biológica en el cual estoy muy vinculado y sé el estima y sé la calidad de los biólogos y profesionales que trabajan de día y de noche rescatando flora y fauna cuando se hacen un desembalse. La millonada en recursos que el ISEE invierte para poder reforestar áreas que fueron impactadas para trabajar ahora en un modelo que se llama caudal adaptativo, que evoluciona un poco más allá del caudal ecológico. Programas de gestión forestal. Tenemos más de 10 millones. Pregúntele cuál empresa privada acá ha reforestado con más de 10 millones. El ISEE en este momento lleva más de 15 millones de árboles sembrados en todo el país. Hacemos aprovechamiento de madera, reventación de taludes, entrega de árboles a propietarios de las zonas. Sé que hay excepciones. Sé que el ISEE no ha hecho lo mejor en todos los lugares. Pero aquí estamos para conversar, para decirles a ustedes qué hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo. Programas de gestión de residuos, producción de compost, reutilización, reciclaje de residuos, envío de desechos a rellenos sanitarios. Tenemos un programa de monitoreo que se extiende hasta por 10 años en muchos de los proyectos. Nosotros monitoreamos la calidad del agua, monitoreamos el rescate de fauna. Tenemos cámaras trampa en distintos lugares para seguir monitoreando la calidad de los corredores biológicos. Pregúntenle a ustedes a los privados si ellos lo hacen. En la fase de construcción tenemos el plan de gestión ambiental, que ahorita voy a detallar. Hacemos relaciones con la sociedad civil a través de convenios con gobiernos locales. Hacemos estudios ambientales adicionales. Durante la fase de generación, que es cuando el proyecto está operando, nosotros seríamos los más mentirosos si dijéramos que no hay impactos. No tiene ninguna razón de ser. Aquí hay fotos. Evidentemente el manejo de embalses es muy complicado. Hacemos monitoreo y seguimiento de la cuenca. Formamos por cada lugar en que hemos estado desarrollando proyectos una unidad de cuenca donde hay gente de la sociedad civil que participa. Hay ingenieros, hay tomadores de decisión, están las municipalidades. ¿Por qué? Porque el manejo de un embalse no es un asunto del ICE. Vamos a ver, uno de los escenarios, uno de los escenarios probables. Cotobrut dice no a proyectos hidroeléctricos. Estamos de acuerdo. Vamos a la zona norte, dicen no a proyectos hidroeléctricos. Mi pregunta, vamos a cualquier otro lado del país. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de país que queremos? Porque es relativamente sencillo decir no se puede, no queremos. Dentro del programa forestal, durante la operación, hacemos producción de árboles maderables, reforestación, coordinamos con acueductos, con asadas, con municipalidades, incentivamos fincas para que incursionen en el pago por servicios ambientales y apoyamos en actividades productivas y a productores, biodigestores, equipos para… y generalmente los donamos. Tenemos un programa de educación ambiental extensivo, no me voy a demorar más. Tenemos un programa biológico. Durante la fase de transmisión, también hacemos estudios de desplazamiento de cobertura vegetal, apertura de caminos. Hacemos seguimiento a través de un plan de gestión, estudios ambientales específicos, medición de campos electromagnéticos y la educación ambiental. La distribución de electricidad también es parte de nuestra responsabilidad. Hacemos seguimiento al plan de gestión. Tratamos de evitar electrocución de animales a través de pasos de animales ecológicamente establecidos, colocación de cable semi-aislado y de nuevo la educación ambiental. Algunos beneficios para ir muy rápido. Hacemos control de inundación y avenidas a través de un nuevo manejo de embalses. Ya no soltamos el agua como ahora. Es más, justo este fin de semana, Cachín, gracias, está desembalsando, pero a través de un programa de monitoreo a lo largo de la cuenca, hay un plan de manejo, hay protección con recuperación de cobertura a boscosa. Generamos empleo. Eso no lo puede quitar nadie. Creamos una nueva sinergia de ventas y servicios. Eso no puede quitarlo nadie. Mejoramos infraestructura y accesos. Dinamizamos la economía local y nacional. Eso está totalmente demostrado por estudios universitarios de la Universidad Nacional y la UCR. Y hasta acá. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la exposición de Osvaldo Durán, quien es doctor en Sociología, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, miembro de la FECOM, miembro de la Red Latinoamericana de Acción contra las Represas y por los Ríos. Don Osvaldo. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas, compañeros de la mesa, amigos del ICE, don Luis Paulino, don Otto. Está un poco alero de esta cosa. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes y ya abrió esta cosa, vamos a ver qué. Voy a intentar rápidamente hablar sobre tres aspectos de los temas relacionados con lo energético, porque son extremadamente amplios y voy a referirme primero a un tema muy grande que tenemos en el país desde hace muchísimos años con respecto de la oferta y la demanda eléctrica en el país y sobre eso efectivamente hay muchos puntos de vista. Yo voy a utilizar información oficial del ICE para referirme a este asunto. Voy a referirme también a uno de los puntos cruciales en la polémica sobre el modelo energético que este país requiere y es el asunto de la generación privada amparada en las dos leyes bastante conocidas en el país, la ley 7200 y la ley 7508, que es una modificación, la última, al capítulo 2 de la primera ley, que permiten efectivamente la generación de electricidad privada en el país. Y en tercer lugar me voy a referir rápidamente a algunos de los aspectos que estamos tocando en el diálogo que hemos empezado a tener con el gobierno de Costa Rica y particularmente con el Ministerio de Ambiente y Energía y de algunos de los temas que le hemos expuesto al señor Presidente de la República en las últimas semanas con respecto de la participación de las comunidades en el modelo energético, en la definición de un modelo energético para el país. Yo voy a hablar aquí, lo digo así porque me ha pasado muchas veces que llegan cartas y hasta demandas de empresas privadas al lugar donde yo trabajo, que es el tecnológico, pero voy a hablar en mi condición de representante de la sociedad civil en la mesa de diálogo sobre energía que ha abierto el gobierno de la República. El asunto de fondo, creo que aquí hay muchas coincidencias con el ICE en distintos niveles de los trabajadores de las represas y muchas veces también con presidentes ejecutivos y con subgerentes de energía con los que hemos debatido en muchos lugares cuando se han presentado a los debates porque es muy común que tanto ICE como privados no asistan a los debates y eso de verdad que le quita peso a los debates en términos de que es necesario poder dialogar para poder llegar, ojalá, a consensos en algún momento. Definir hacia dónde va la sociedad costarricense en materia de energía es un asunto de visiones que tiene que ver con si yo tengo una visión de protección de la vida o una visión de mercado. Yo no me puedo detener en esa contradicción, pero en lo fundamental, planificar un modelo energético, planificar la hidroelectricidad del país, no significa planificar, pero sobre todo, someter todas las cuencas hidrográficas del país a la explotación energética. Sobre esto es, repito, un asunto de visiones de vida, pero yo quisiera nada más dejarles planteadas una interrogante así. ¿Cómo hacen ustedes para hacer compatible la cuenca Saabegre, que es la cuenca, el desarrollo hidroeléctrico en la cuenca Saabegre, por ejemplo, que es la cuenca más completa en biodiversidad de toda la región centroamericana y en parte de la región mesoamericana, con tres proyectos hidroeléctricos? Es decir, ¿qué hacemos para compatibilizar y hacer posible seguir hablando de desarrollo sostenible en un río que, repito, es el más limpio de toda la región, pero le ponen tres proyectos hidroeléctricos? Saabegre, Brujo 1 y Brujo 2. Si alguien a mí me resuelve este asunto, entonces yo posiblemente cierre la presentacióncita y me voy para mi casa. La visión que tengamos tiene que ver con cómo nosotros vamos a tratar los ríos del país. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar al agua? Entonces, si yo me meto en un modelo, por decirlo así, me caso con un modelo en el que el mercado es el que dicta las reglas y en el que la oferta y la demanda eléctrica están determinadas por el mercado y no por las necesidades reales que tiene el país, pues estamos hablando de dos visiones que se van a confrontar permanentemente. Y aquí voy a decir un tema que no lo puedo desarrollar aquí, pero una de las cuestiones fundamentales que se impone en este debate es la recuperación del Instituto Costarricense de Electricidad como entidad de desarrollo social y humano en el país. Y digo recuperación porque el perfil que ha adoptado, en muchos casos el ICE, ha sido de comprometerse con un modelo que apunta más al mercado y no al desarrollo humano y social. Y para llamarle con la palabra que todo el mundo habla, sostenible. O, repito, tener la confrontación a esto, por decirlo de alguna forma, una visión ecosistémica de la vida, una visión que tenga ética, que aprenda a convivir y que en la planificación y en la ejecución de proyectos sepa que hay cuencas en el país, que habrá definitivamente que sacar del plan de expansión del ICE para poder decir que efectivamente nos acercamos a un modelo que atiende las necesidades reales del país en materia energética, pero que también es efectivamente sustentable. En resumen, no tenemos en este país problemas científicos, ni tecnológicos, ni técnicos para definir hacia dónde ir. Tenemos un dilema ético. Esto es lo que está de fondo en esta discusión. Capacidades tecnológicas, tenemos. Capacidades científicas, tenemos. Gente que puede planificar adecuadamente y ejecutar proyectos, tenemos. Pero repito, si el modelo sigue anclado en una visión de mercado y no en una visión ecosistémica, pues efectivamente no vamos a avanzar adecuadamente hacia un puerto seguro en términos de sustentabilidad para este país. Yo voy a hacer un resumen aquí de datos del mismo ICE y con esto voy a decir una cosa. En un debate que tuvimos hace hoy de jueves, exactamente hoy hace 15 días en la Asamblea Legislativa, con diputados de la Asamblea Legislativa, obvio, y con el presidente de la Unión de Cámaras y Empresas Privadas del país, UCAEP. Se presentó una situación así cuando el señor en principio dijo que él no entendía, de las cámaras empresariales, que él no entendía por qué si siempre el gobierno y los empresarios privados se sentaban a dialogar y estaban de acuerdo y tomaban café al final de los diálogos, ¿por qué había tanto problema para definir hacia dónde iba el país? Entonces, por decirlo así, si tratamos de quitarle monotonía a ese diálogo entre gobierno y privados, incorporando a las comunidades que siempre han estado exclidas de ese diálogo, yo les aseguro que se les acaba la monotonía y que el acuerdo que ellos tienen se deja de hacer a espaldas de las comunidades de este país. Tres partes como mínimo, empresarios, por supuesto que el ICE en primer lugar, como ente ejecutor, no como ente que toma decisiones políticas. Las decisiones políticas sobre el modelo energético en el país las tiene que tomar el Ministerio de Ambiente y Energía y el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y al ICE le corresponde ejecutar, no tomar decisiones políticas, como ha sido en muchas oportunidades. Uno de los puntos que hay en ese debate es que el ICE nunca ha querido dar la información que las comunidades requieren para poder tomar decisiones. Si las comunidades no tienen información, no pueden sentarse en una mesa de diálogo y el diálogo nunca ha sido la característica principal en estos procesos de planificación y ejecución de proyectos eléctricos. Nunca. Yo les puedo poner muchísimos ejemplos. Les puedo decir incluso, sin meterme en el tema, que hemos ganado recursos de amparo, como por ejemplo en PH Pirris, porque el ICE nunca dio la información que tenía que dar a las comunidades y no hizo tampoco el plan de manejo de la cuenca como tenía que hacerlo. Es más, el plan de manejo de la cuenca Pirris fue presentado a la sociedad de las comunidades de las zonas de los santos después de que el PH había entrado en operación. Fatal. Fatal. Porque efectivamente en esa condición es imposible dialogar. Estos que están viendo ahí son gráficas que demuestran distintos puntos de demanda máxima de energía en el país, pero se los muestro para que vean que trabajamos con la información oficial del ICE. Pero me voy a detener rápidamente en un cuadro y antes de enseñarles estos datos, quiero que vean eso que dice ahí rápidamente, que fue la presentación que hizo don Salvador López hace unas semanas en la Asamblea Legislativa, y entre otras cosas se dice que los grupos ambientalistas dicen prácticamente que no a todo. Y yo quisiera hacer algunas precisiones sobre eso, pero nada más rápidamente decir no, no, no. Y lo reducen a grupos ambientalistas. No, son las comunidades de este país las que han empezado a tomar la palabra. Eso es muy distinto. Ambientalistas puede haber muchas definiciones, pero no confundamos ambientalismo con el proceso de convertir a las comunidades del país en actoras sociales fundamentales en los procesos de definición hacia dónde va el país. Son cosas bien distintas. Que no a las hidroeléctricas con embalse, que no a la geotermia. Todos son temas para discutir, pero yo quiero que vean una cosa. Tres proyectos de generación de geotermia dentro de parques nacionales hemos logrado sacar de la corriente legislativa. Ahí anda el último texto sobre esto que presentó don Otón Solís y el señor Cambronero, los dos diputados del PAC, para retomar el tema de la geotermia dentro de parques nacionales. Y ya hemos demostrado hasta la saciedad con los datos cómo hay más potencial geotérmico fuera de parques nacionales que dentro de parques nacionales. Todos temas muy profundos y muy serios sobre los que yo no me voy a detener. Quiero que vean esto porque esto es extremadamente importante. Esa gráfica muestra el crecimiento de la demanda de consumo eléctrico en el país en los últimos años. Como ustedes pueden ver, tenemos años incluso de decrecimiento de la demanda. De tal forma que no podemos argumentar que la demanda sigue creciendo exponencialmente para justificar todos los proyectos públicos y privados y de cualquier tipo que se quieran hacer en el país. No me detengo porque si no, no me da chance de alcanzar. Pero dejo otro punto también sobre la mesa. Eso es, que ustedes ven ahí, la proyección, bueno, lo que ha sido y la proyección de generación térmica en el país para que dejen de estarnos asustando, diciéndonos permanentemente que si no hacemos todas las hidroeléctricas, que supuestamente son energía limpia, vamos a tener que generar con geotermia. Y que entonces todos vamos a pagar muchísimo más. Eso sencillamente no es cierto porque los mismos datos del ICE demuestran que la demanda es, tiene una oscilación que no la hace siempre, que siente exponencialmente como dicen y en este caso la generación térmica, ustedes pueden ver la gráfica que ha decrecio ahí. Otro dato antes de entender, otra gráfica antes de entender el cuadro que les voy a mostrar. ¿Tres minutos? Dios mío. Bueno, mejor me brinco al cuadro porque esto va volando. Miren, esto es para discutirlo, pero hasta ahora nadie nos ha podido decir que no. Fíjense que ahí ustedes ven en la cuarta línea, la demanda máxima que fue el 8 de abril de 2014, un poquito más actualizado que nos presentaban los compañeros. a las 18.30 horas fue de 1.636 megavatios. Si yo comparo eso con la capacidad instalada efectiva, que es la línea que sigue, en julio de este año, que es de 2.780 megavatios, tengo que el excedente relativo, digo relativo porque efectivamente todo no genera en 100% de su capacidad permanentemente, es de 1.144 megavatios. Pero lo que quiero que le pongan atención, que es lo que nos decía esta gráfica que no les enseño con detalle, es que tenemos la posibilidad de expandir la oferta eléctrica del país en áreas que no son o que no tienen restricciones. ¿Cuáles son? Como ustedes pueden ver, bueno aquí no está, pero son reservas forestales, parques nacionales y territorios indígenas. Si yo explotara, entre comillas, ese potencial sería de 1.263 megavatios. Es decir, que el excedente relativo, más lo que puedo explotar sin restricciones, me daría la posibilidad de expandir la atención de la demanda nacional hasta en 2.407 megavatios. Es decir, nadie se va a quedar a oscuras en este país. Y si algo tiene el ICE, es la capacidad técnica suficiente para asegurarle a este país que no se va a quedar a oscuras. Entonces, que no intente nadie justificar todos los proyectos que se quieren hacer en este país, en territorios indígenas y en otros lugares, para decirnos que nos vamos a quedar a oscuras. Me brinco un montonón de cosas, pero quiero nada más terminar un minuto. En este minuto, que voy a caer con una gran deuda, pero ya veremos qué pasará después. Me hubiera querido referir muchísimo a lo que el compañero mencionaba sobre el trabajo que hacen las comunidades, porque tengo ejemplos de sobra por todo este país para demostrar, desgraciadamente, una conducta repetida de irrespeto por parte del ICE a las comunidades. Vean esto. Lo que este país ha hecho es una subasta de la electricidad para permitirle a un grupito de 27 y 28 empresas privadas que se ganen, así en resumen, por día, eso que está en la columna de la derecha. Si yo tomo los datos de la factura que la sociedad costarricense, a través del ICE, le paga a los generadores privados de electricidad por medio de la ley 7275.08, ese que está ahí son los datos del promedio por día durante esos años que ven ustedes ahí a la izquierda. Esto no lo puede soportar más la sociedad costarricense, y mucho menos las comunidades de este país. Entonces, termino diciendo que estamos en este debate, estamos empezando a dialogar, pero por primera vez y dichosamente, las comunidades del país están siendo, empezando a ser consideradas como actoras sociales fundamentales en este debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Osvaldo también, por el esfuerzo por ajustarse al tiempo. Yo sé que el tiempo es insuficiente y ha sido insuficiente para los cuatro expositores sin excepción. Yo sé que cada uno de los cuatro hubiese querido decir mucho más de lo que dijeron, pero bueno, son las reglas que acordamos y también es necesario en una actividad de este tipo, porque si no la actividad se prolonga excesivamente y la gente se va a sentir cansada y aburrida al final. Yo quisiera hacer una breve reflexión para enseguida darle la palabra a ustedes, público presente, después de haber escuchado las cuatro exposiciones. Yo también tengo mis puntos de vista sobre eso, pero voy a tratar de no expresar mis puntos de vista, porque capto que las posiciones son bastante polarizadas y no conviene que el moderador exponga lo que opina, sino que muchas veces lo he hecho en otras ocasiones en que he moderado mesas redondas. Los moderadores también tienen sus propias opiniones y pueden expresarlas. Entonces, vamos a ver, de lo que nos dijo don Rogelio, lo que yo rescato es que, vamos a ver, fundamentalmente desde el ICI se nos presenta una evaluación, un diagnóstico de la situación que trata de resaltar la importancia de la generación de energía hidroeléctrica, si pude entenderlo correctamente y si no, pues que don Rogelio lo aclare posteriormente, si pude entenderlo correctamente como la alternativa principal, desde el punto de vista del ICI, por lo que pude entender, la energía hidroeléctrica sigue siendo la alternativa principal a la cual recurrir, no obstante que existen otras alternativas que se están explorando, que se están tratando de ser aprovechadas, pero las cuales se considera que tienen diversas limitaciones en virtud de las cuales la alternativa hidroeléctrica sigue siendo la más importante. Por otra parte, don Rodrigo, también por parte del ICI, por un lado trató de inustrarnos el esfuerzo que hace el ICI en términos de protección del medio ambiente, de consultas a las comunidades, de educación a la población, de desarrollo de una sensibilidad ambiental, del desarrollo de una serie de esfuerzos para tratar de minimizar las consecuencias ambientales y sociales, porque de ambos tipos tiene, las consecuencias ambientales y sociales que tienen los desarrollos hidroeléctricos, en ese sentido, don Rodrigo fue perfectamente honesto y admitió, efectivamente existen tales impactos, lo que nos dijo fue, el ICI se está esforzando de diversas formas por tratar de minimizar esos impactos, incluso dijo, en el pasado eso fue asumido con menos responsabilidad por parte del ICI, en la actualidad está tratando de asumirlo con mayor responsabilidad, tratando de minimizar esos impactos sociales y ambientales. Por su parte, don Otto, básicamente nos ilustró, incluso creo que lo ilustró con muchísima claridad gráfica, los impactos que los desarrollos hidroeléctricos tienen sobre los ríos y sobre todo el ecosistema que existe alrededor de los ríos, que es obviamente un impacto para los ecosistemas, pero tiene impactos culturales, sociales y económicos para las comunidades vecinas, hay una pérdida de la belleza paisajística, se pierden oportunidades para empresas turísticas, de desarrollo de actividades aprovechando los ríos, etc. Hay una serie de impactos que cada hidroeléctrica tiene en el río, en el ecosistema que existe alrededor del río y en las comunidades, que de una u otra manera están vinculadas al río, más allá de las comunidades, pues es un impacto para todos y todas, porque todos y todas, independientemente que vivamos cerca de los ríos o no, en algún momento quisiéramos también disfrutar de esa belleza paisajística y esa belleza paisajística estaría perdiéndose. Por su parte, don Osvaldo, me parece que insistió en un punto central, que yo creo que es un punto, es quizá, me parece probablemente, la pregunta central que habría que tratar de responder y que me parece que gira alrededor de, si es posible un desarrollo energético en Costa Rica, si es posible que Costa Rica abastezca, satisfaga sus necesidades energéticas sin tener que recurrir para ello a un masivo desarrollo de tipo hidroeléctrico. O sea, si es posible satisfacer, esa es la pregunta, si es posible satisfacer, por lo menos a como yo se la entendía, don Osvaldo, ahí don Osvaldo me dirá si capte correctamente, si es posible satisfacer las necesidades de orden energético que nuestro país está teniendo, por otras vías que no sean las vías energéticas, teniendo en cuenta la multiplicidad de impactos sobre los cuales tanto don Osvaldo como don Otto han enfatizado de manera particular, impactos de orden ambiental, de orden cultural, de orden social, sobre los cuales ellos nos han presentado un panorama general. Yo creo que en temas generales, por ahí va el debate, me parece que lo esencial a fin de cuentas es esta pregunta, podemos cubrir nuestras necesidades energéticas sin tener que recurrir a un gran desarrollo hidroeléctrico, o sea, a un desarrollo de grandes plantas hidroeléctricas y de muchas plantas hidroeléctricas más adicionales a las que ya existen, o si será factible cubrir esas necesidades por otras vías, que en todo caso lleva implícito una pregunta que ha estado aquí como girando, flotando en el aire en las distintas exposiciones que se han realizado, que es la pregunta sobre la capacidad que tenemos en Costa Rica, el compromiso que tenemos para un uso racional de la energía, si estamos teniendo la prudencia y la sabiduría necesarias para hacer la conciencia, para hacer el mejor uso posible de la energía, para no desperdiciarla, para sacarle el mejor provecho. Incluso, si estamos teniendo, va implícita ahí la interrogante, creo que tenemos que planteárnosla, si nuestra sociedad está desarrollando estilos de vida y, digámoslo así también, estilos de producción y estilos de consumo que puedan implicar un consumo energético excesivo, eventualmente insostenible. O sea, si la sociedad se fija, si nuestra sociedad se fija, metas productivas, metas de obtención de riqueza material y metas de consumo muy elevadas, ello necesariamente comporta una serie de cargas sobre la naturaleza y una de esas cargas tiene que ver con el abastecimiento energético. No es posible ser tan ricos como Estados Unidos si para ello no se utiliza, no se gasta una enorme cantidad de energía. Digamos, este es el ejemplo más extremo, el país más rico del mundo, donde la gente tiene los niveles de vida más altos, la sociedad económicamente más rica que es Estados Unidos, es también una sociedad donde el consumo energético es sumamente elevado. ¿Es posible que sea un consumo energético? No lo sé, posiblemente es más eficiente que en Costa Rica. O sea, que por cada dólar del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, el consumo energético allá quizás sea menos que aquí, no lo sé. Puede ser que sea así, porque hay un nivel de desarrollo tecnológico y de organización institucional superior. Pero ciertamente la riqueza material exige consumo de energía, y entonces también tendríamos que plantearnos cuál es el tipo de riqueza material al que como sociedad aspiramos, ¿verdad? Es un interrogante de orden ético, por un lado, que tiene que ver con el tipo de vida al cual aspiramos, pero es un interrogante que conlleva consecuencias de orden político, consecuencias de orden económico también, y significa, dependiendo de cómo contestemos esas preguntas, habrá que dar respuestas políticas coherentes con la respuesta que demos, y tomar decisiones sobre qué producimos, cómo producimos, qué consumimos, cómo gastamos, ¿verdad? Son preguntas que también, en el fondo de todo esto, como debajo de esa superficie turbulenta, porque evidentemente tenemos, esto es una especie, hablando de ríos, esto es una especie de río cuya superficie es muy turbulente, porque evidentemente la polémica es turbulenta, ¿verdad?, alrededor de esto, pero debajo de esa superficie turbulenta discurren este otro tipo de preguntas, que son preguntas muy fundamentales, que como sociedad costarricense tenemos que plantearnos. Yo no hablo más, hasta aquí llego, les concedo la palabra. Yo, con un ruego atentísimo y muy respetuoso, hagamos las preguntas, no hagamos una tesis de grado, ¿verdad?, para que no se nos extienda excesivamente, no hagamos un gran discurso. Luego le vamos a dar un plazo de unos cinco, seis minutos a cada expositor para que cierre, ¿verdad?, ya para ir terminando la actividad. Pero ahora sería el turno para la gente que está aquí sentada. Sí, pero que alguien que sepa pagarlo, porque es capaz de que yo me jale una torta. Buenas tardes, mi nombre es José Aria, soy ingeniero en biotecnología, trabajo para el Colegio Técnico Proceso de Tavalito y también soy el ingeniero de campo de la finca a las alturas del Bosque Verde, dedicada a la conservación ambiental de 10.000 hectáreas de bosque. Primero, muy respetuosamente a los caballeros del ICE, muchas gracias por venir, les agradezco un montón. Créame que Otoruz no está en contra del ICE, apreciamos mucho la labor que ha hecho el ICE durante tantos años. La mayor preocupación de muchos que estamos aquí no es el ICE, son la generación privada, usted lo dijo muy claro, caballero. El ICE hace una enorme labor, aunque aún cuestionable también en algunas instituciones, hacia las comunidades. Pero de todos los ejemplos que dio Don Otto, solamente uno es del ICE. Los otros 27 proyectos que se abrieron después de que el ICE abrió proyectos, que es un detalle, son privados. Entonces, hay un proyecto del ICE en un río y 25 privados. Para Cotoburú vienen todos privados y hay 60 restos propuestos. Entonces, los privados no le generan, tras de que el ICE no genera grandes beneficios, pero sí no genera toda la sociedad civil porque no da electricidad, los privados tras de todo generan menos, porque es energía que no ocupa el país, es energía para exportar. Me parecen excelentes los datos que dan los caballeros del ICE en la parte de lo que es generación de energía hidroeléctrica, que es una necesidad, y adicionalmente los que aportan respecto a las energías alternativas. Porque resulta que la energía hidroeléctrica genera sus mayores picos en invierno, pero decrece en verano, mientras que la ebólica, su mayor pico es en verano, mientras que la solar, su mayor pico es en verano, mientras que la biomasa, su mayor pico, es en verano. Entonces nos damos cuenta que la solución del país, más que apuntar a una sola brecha, es una generación mixta. Es decir, la hidroeléctrica ya tiene una capacidad instalada que ha generado un impacto ecológico monstruoso, que por eso se paga en la factura el que el ICE haga esta mitigación de impacto en las comunidades, sembrando arbolitos y haciendo educación. Eso se llama mitigación, es decir, generamos daño y mitigamos. Pero hay, toda generación tiene impacto y eso es comprensible. Pero también hay, las otras alternativas solucionan el problema de invierno, es verano, perdón, más la geotérmica se genera durante todo el año. Pero si adicionalmente tenemos un desarrollo hidroeléctrico, si voy, privado, descontrolado, porque aquí como usted dijo, la cetena no lo controla adecuadamente, y tras de todo, parece langostas, como tratando de aprovecharse todas las cuencas del país, como ya pasó en toda zona norte, ¿cuál es el modelo de desarrollo hidroeléctrico? Le devuelvo la pregunta. Que nos están planteando, si a costa de eso, un proyecto digamos que bien manejado por el ICE, se establecen 50 privados, que no son para solucionar el problema hidroeléctrico del país, sino para responder a lo del TLC, y este plan Puebla-Panamá, que no nos van a traer beneficios, nos van a comprometer el agua, nos van a comprometer el acceso a agua de consumo, digo, de tomar, nos van a comprometer la belleza paisajística, y el desarrollo de actividades que sí benefician a la comunidad, como el turismo local. ¿Cuál es el plan de desarrollo país? ¿Y energético? Porque el ICE es la odiable, y yo le daría más riendas al ICE para que ejecute, no tome decisiones, sino que ejecute. Para eso está la sociedad civil, y para eso elegimos gente y políticos. ¿Cuál es el plan que proponen? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ariadna Sánchez, yo trabajo para la Estación Biológica Las Cruces, soy educadora ambiental y guía naturalista. Bueno, parte de las preguntas que tenía ya acá el compañero las hizo, pero tenía otra pregunta también, entonces la voy a plantear. ¿Qué tanto ha hecho el ICE investigación en lo que es la fuente energética mareomotriz, teniendo dos costas en Costa Rica? Yo no conozco a detalle qué tanto impacto pueda tener, y yo sé que es algo que se está desarrollando en Brasil y en otros lugares, pero me gustaría saber a nivel nacional si se ha hecho algún tipo de estudio al respecto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la universidad en primer lugar que hizo posible esto, a los señores de Licia, compañero Otto y Osvaldo, muchas gracias por venir a participar. Lamentablemente, pienso que aquí deberíamos de tener la gente setena. Le hubiera sido ideal, ¿verdad? Entonces, tal vez yo, a medida de preguntas, bueno, primero que nada tengo que decirles mi nombre, soy Benjamín Bermúdez, soy un campesino que vivo en Santa, en el distrito Pitier, soy apicultor y meliponicultor, y mi escolaridad es el sexto grado. Entonces, también, soy regidor municipal y vengo en representación, no del consejo, no vengo autorizado para hablar en nombre del consejo, pero sí estoy en comisión del consejo para este foro. Entonces, uno tiene inquietudes que he venido aquí apuntando, dice que nos preocupa que quien hace el estudio, primero que nada, porque sabemos que la vida, el río no es solo el agua, y entonces es un ser vivo que en el momento que se le pone hidroeléctrica, lo estamos partiendo en dos y lo estamos roncando y todo eso. Entonces, la fauna acuática, la microfauna. Sabemos que hay especies que en el estado del albario tienen que vivir en el agua y luego se hace, hace setena, o quien es el referente técnico en este caso para, para decir, sí, lo que, el estudio de impacto ambiental está bien, porque en un estudio de impacto ambiental uno piensa, bueno, cuáles son las dimensiones de un estudio de impacto ambiental. Hay zonas de fragilidad ambiental, de vulnerabilidad ambiental. Disculpenme si yo me enredo, porque yo simplemente ya saben que soy un campesino. Entonces, ¿quién hace eso? Estamos seguros de lo que se está haciendo. Por ejemplo, está Cotobrús sentado en una zona de fallas geológicas. Tenemos fallas geológicas visibles, a simple vista, así, en hamacas, que es por donde principalmente se pretenden hacer geoléctricas. Hace poco que hubo un temblor, dice, bueno, epicentro en Palmira, ahí en la parte del río Cotón. Cosa que a uno le preocupa, en verdad. ¿Quién? ¿Quién es el que dice está bien a lo que dijo Cotobrús Cotobrús? También nos preocupa. Declaraciones de la señora viceministra. Dice que estamos mal, porque Cotobrús Cotobrús no tiene suficiente personal, ahí tiene empleados prestados del ICE, del MAC y del mismo INAED, la viceministra de INAED. Este Consejo Municipal había declarado una moratoria que nosotros esperamos que hubiera una respuesta tanto del ICE como de las empresas privadas que pretenden construir en el cantón, porque primero necesitamos saber. Necesitamos saber y, bueno, ahora con la tecnología, el internet y todo eso, pues uno saca algunas informaciones que si será cierto, no será cierto. Entonces, el Consejo sí también tomó un acuerdo hace meses de solicitar a CETENA más información sobre los requisitos para la instalación de pH y todo eso. Tampoco hubo respuestas, CETENA no respondió. También tenemos recordar que el distrito Pitié fue por ley declarado de interés para el desarrollo turístico. Entonces, también pensamos que cuando cuando se hace un estudio de impacto ambiental no se suman otras desventajas que ya lo hemos hablado acá, mis compañeros también lo han dicho, la eliminación de áreas de recreo, pérdida de belleza escénica, eliminación de áreas de recreo, bueno, nosotros podríamos hablar de deportes acuáticos, deportes en los ríos y eso tal vez hablando de promocionar el distrito como interés turístico. Bueno, más que nada también para información nosotros queremos si el desarrollo, el modelo de desarrollo que queremos, también para el cantón un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza, con el respeto al ambiente que al final si respetamos al ambiente estamos respetándonos nosotros mismos porque y tenemos aquí el triste que por dos o tres años estamos ostentando medalla de plata, segundo lugar en cáncer gástrico, esto por el modelo de desarrollo que hemos tenido para el desarrollo del cantón basados en este modelo de producir alimentos con veneno entonces posible por eso entonces bien, las preguntas quedan planteadas ahí el que tenga gusto contestarlas también quería preguntar a Alice que hace tanto visitas en Agua Caliente y la gente no sabe porque son muchas visitas de hace varios años entonces bueno, las preguntas de Setena nadie lo va a poder contestar por ahora pero si quisiéramos también que se lleven la inquietud de que la municipalidad está muy interesada y que ni Setena ni otra gente han correspondido a las preguntas ni a la moratoria que ha dictado la municipalidad de Coturú muchas gracias Buenas Sebastián Furnier del programa de Radio Onda Unel que además estamos transmitiendo en vivo esta actividad me encuentro esta noticia aquí en Cerro hoy que dice Costa Rica tiene la oportunidad para dar energía eléctrica a Centroamérica y dice Roberto Villalobos subdirector del Instituto Meteorológico Nacional explicó que dado que los vecinos centroamericanos Honduras, Guatemala y El Salvador les cuesta más caro producir energía a partir de energías fósiles Costa Rica con energía renovable puede vender más barato y además dice que existe una confianza del Instituto Costarricense de Electricidad de que la planta Reventazón estará lista en 2016 con la cual se prevé exportar ok entonces estamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestros recursos naturales para exportarle corriente eléctrica a otros países y quien se gana esa diferencia estamos hablando aquí hay datos verdad y el otro tema es el PHDX especialmente está establecido en una serie de mega represas que están en el plan Puebla-Panamá el plan Puebla-Panamá fue definido en una reunión internacional por las potencias que son las que definen que este plan debe seguir así y ahí es donde está definido el famoso proyecto hidroeléctrico de IKIS este proyecto es para nosotros o es para exportar corriente verdad entonces ahí hay otra claridad que debemos tener y la otra la semana pasada tuvimos a un experto internacional ahí está la transmisión en ondaunet.com que nos decía que en Alemania están generando 39 megawatts en tiempo real porque gigawatts es al año entiendo yo bueno tal vez hay que nos explique 39 megawatts con energía solar y el mejor punto de Alemania no tiene la mitad de la calidad de energía solar que tiene el peor punto de Costa Rica y las plantas térmicas se activan durante el día no durante la noche según entiendo porque el día es el punto en el que se gasta amanecer energía porque quien gasta energía los consumidores o las empresas no las empresas son los mayores consumidores de energía entonces si los consumidores pusiéramos paneles solares en nuestras casas que no es una empresa privada mega gigante somos los consumidores ponemos paneles solares y esos paneles de alguna forma se nos dan a través de un financiamiento nosotros podríamos generar energía solar dársela al sistema y quitar los picos en los cuales se necesita energía térmica que es durante el día y durante el verano que casualmente es donde hay más sol entonces con eso se podría resolver el tema de los picos y la corriente térmica y además nosotros como consumidores salimos ganando porque si ponemos suficientes paneles solares en nuestra casa incluso podríamos recibir más plata de la que de la que gastamos entonces para que nos resuelvan eso por favor buenas tardes mi nombre es Yolanda Morales yo vengo del área de renacimiento exactamente de Río Sereno en Panamá yo pertenezco a un comité pro defensa del recurso hídrico y también parte de la red nacional del agua en Panamá aquí escucho que hay mucho conflicto por parte de las hidroeléctricas y este tema si aquí hay conflicto en Panamá créanme que es 10 veces mayor el conflicto han habido muertes violación en los derechos humanos se le niega el acceso al agua a las personas donde debería ser lo prioritario veo que el miedo aquí es la privatización y créanme que en Panamá los conflictos han venido a raíz de la privatización de los servicios públicos se han vendido los ríos ahorita mismo para que sepan el área de renacimiento que somos vecinos aquí de ustedes hay ahorita 29 proyectos hidroeléctricos todos privados se han vendido todos los ríos ya la gente no puede acceder a los ríos la gente no puede pescar la gente no puede nadar hay rótulos al lado de los ríos donde se prohíbe el paso entonces mi pregunta es y ya aquí el compañero se me adelantó ¿hacia dónde va a ir la energía que quiere producir ahora con estos proyectos privados ¿hacia dónde va a ir esa energía? ¿realmente Costa Rica necesita esa cantidad de energía que quieren producir o es para venderla? o sea esa es la pregunta me falta muchísima información me parece a mí y esta parte de la privatización me parece que la gente necesita más información por respecto a eso gracias buenas tardes muchas gracias a la mesa principal y a la UNED por permitirnos estar aquí en este conversatorio voy a citarle las palabras de un gran sabio de la humanidad Mahatma Gandhi decía en una ocasión en la naturaleza existen suficientes recursos para satisfacer las necesidades del ser humano más no para saciar su avaricia creo que aquí tenemos contestada la pregunta que quedaba pendiente hace un rato qué clase de desarrollo queremos ya se habló de la cantidad que tiene el ICE en producción se ha hablado de la capacidad para producir con proyectos que no sean en contra de la naturaleza pero a mí me queda esa parte ahí esa espina que ya va como por la que dice tres preguntas de los participantes para qué es que necesitan esa corriente para qué es que tenemos que matar los ríos de Costa Rica y no solamente el río sino las comunidades vemos cómo se desplazan comunidades enteras por medio de estos proyectos cómo se irrespeta el derecho de nuestros nativos cuando se supone que deben de haber consultas y las consultas se han convertido en una reunión en donde les ofrecen una parabólica para que vean el canal tal o un teléfono para que puedan accesar a la red a dos personas eso no son consultas a los indígenas como se supone que debían de ser comprobado ya conversando con con dirigentes de campesinos donde dicen aquí se hizo una consulta y llega uno y no aparece quién fue el que participó en esa consulta entonces sería un llamado a que las instituciones cuando hacen un estudio de impacto ambiental lo hagan verdaderamente cuando hacen una consulta esa consulta se haga que no se trate de una cosa de escritorio y volver a lo de antes la respuesta de cuál es el progreso que necesitamos está dada los mismos números del ICI lo dicen no se está necesitando criar esa cantidad de proyectos hidroeléctricos muchas gracias Gavos Monge miembro de la Federación de Uniones y Asociaciones de Desarrollo la Amistad Territorio Cotoros Buenos Aires me pregunta si la ley 7200 y la ley 7000 7508 establecen que se debe comprar energía a las empresas privadas y si ya hay un sobrante de energía para qué queremos más empresas privadas si hay un excedente de 1144 otra pregunta si el ICI tiene que comprar a estas empresas cuánto le cuesta al ICI comprar esta energía y a cómo nos la venden a nosotros los consumidores no a las empresas porque ya las empresas las grandes consumidoras se están peleando para que les trabajen el precio de ellas muy buenas tardes los compañeros de la mesa estimable asistencia y felicitaciones a la UNED por haber dado este conservatorio hoy aquí en Cotorús escuchaba a uno de los exponentes oír que coordinaban para que se le diera educación a los vecinos de las represas esos costos quién los paga escuchaba que se hacían hasta 15 millones de arbolitos para regalar esos costos quién los paga hacen convenios con las comunidades con las municipalidades y hacen carreteras yo como dijo un viejo amigo eso es albarda sobre aparejo si tenemos una municipalidad tenemos un mob porque el ICE tiene que estar construyendo caminos caminos y además otros proyectos que los pago yo y los pagamos cada uno de nosotros cuando pagamos el recibo de la luz qué fácil es levantar los presupuestos de una institución y después decirle a la receta estos son nuestros costos de producción que el pueblo pague eso si estoy equivocado me disculpan gracias empezamos con Eduardo bueno evidentemente esto va para muchísimo más de lo que tenemos tiempo de hacer aquí voy a empezar exactamente por lo último resumiéndoselo así un kilovatio generado por un generador privado en este país le cuesta al ICE 37 colones y el consumidor final termina pagando 91 colones por ese por ese kilovatio ese es un costo que la sociedad costarricense ha asumido hasta ahora los datos que yo le presenté repito son los datos oficiales son los datos que he elaborado con la factura oficial dato oficial de la factura que el ICE le ha dado a la sociedad costarricense de tal forma que aquí esto se liga directamente con modelos es decir quién quiere ser un pésimo negocio como ese el pésimo negocio se hace por una sencilla razón y aquí yo voy a responder algo de cuál es el modelo que queremos evidentemente el modelo que nos han planteado desde el ICE y los privados es muy distinto al modelo de sociedad de energía que queremos nosotros el modelo del ICE para resumírselos así que está en el proyecto de ley general de electricidad presentado en la administración Aria Sánchez dice que el mercado el mercado eléctrico nacional se va a dividir en tres partes iguales cada una con tres mil millones de dólares de inversión privados ICE y alianzas esos son los tres segmentos en que el proyecto de ley presentado a la asamblea legislativa resumía o organizaba el mercado eléctrico nacional ese modelo de generación obliga a que absolutamente todos los ríos de este país sean represados y en más que los parques nacionales sean usurpados por el mismo ICE como están los proyectos que mencioné ahora y el proyecto que tengo aquí en mis manos de generación dentro de los parques nacionales de geotermia porque les voy así rápidamente a leer nada más un un parrafito aquí que dice lo siguiente esos proyectos como voy a decir eso así les cito el acta del consejo directivo del ICE de la sesión 5811 del 25 de octubre del año 2007 esto es viejo no es de ahora esos proyectos grandes como reventación y equis en el momento en que entran en operación producirán excedentes importantes en el sistema a través de estos proyectos se puede incursionar con fuerza en el mercado centroamericano haciendo contratos a mediano plazo de venta de energía lo cual con lo cual la rentabilidad de esos proyectos se beneficia enormemente si el ICE repito no asume el papel que le corresponde en términos de desarrollo humano y social de Costa Rica y cae en la trampa de caer valga la redundancia en el mercado nos veremos ante competidores en la misma condición nosotros bajo ninguna circunstancia queremos que el ICE entre a competir con los privados en igualdad de condiciones el ICE tiene que seguir siendo el instituto costarricense de los y las costarricenses no una empresa mercadeándose codeándose con los generadores privados tanto nacionales con la ley 7200 como con los generadores externos con la ley 7000 7508 ese es un dilema que es político y esa es una definición que esta sociedad tiene que tomar todo un tema fíjense que efectivamente cuando el mercado se abra como dice toda la documentación oficial que yo la puedo poner a disposición de ustedes que ahí con muchos costos la conseguimos pero se consigue la documentación oficial dice que efectivamente lo que si quiere es eso que decía el proyecto de ley de el proyecto general de electricidad presentado por Oscar Arias o por la administración Oscar Arias que fue revalidado o retomado en los dos proyectos de contingencia eléctrica que fueron presentados a la asamblea legislativa en el 2011 y en enero de este mismo año unos meses antes apenas de que terminara la administración Chinchilla Miranda es decir que han intentado en muchos momentos y por distintas vías asegurar esa apertura total del mercado hay un artículo ahí en la revista en ventico de la universidad nacional número 42 que se los recomiendo que lo lean para que efectivamente vean más números sobre este asunto y como efectivamente se perfila la conformación del mercado hacia la privatización que efectivamente lo que la compañera decía aquí en Panamá es decir ustedes se van aquí pegando a la zona norte de Panamá y los 51 proyectos solo para la región de Chiriquí no son poca cosa y eso ha provocado incluso la muerte de muchos indígenas en Panamá que han salido a defender sus derechos el agua los ríos las montañas toda una historia yo finalmente quisiera decir lo siguiente miren si le corresponde a Alice directamente asegurar que las cosas se hagan bien en este país y no a la formulita de uno de la setena es lamentable sinceramente que a mí me digan que no le corresponde a Alice porque las cosas se hagan bien de acuerdo con un formato que está ahí no, no, no eso no puede ser así y les puedo poner decenas de ejemplos cuando a mí por ejemplo Luis Meléndez que usted lo tiene que conocer posiblemente porque es compañero de trabajo de ustedes en el ICE le dice a la gente de Acosta las comunidades aguas abajo de la represa no son nuestra prioridad es decir está evadiendo una responsabilidad clara y directa de lo que le corresponde hacer cuando a mí cuando leo que el director del proyecto PIRRIS viene y dice tenemos un ejército de sociólogos antropólogos y tal asegurando la cercanía del ICE con la población por Dios es decir el departamento legal del ICE y el ICE no se da cuenta que un blanco usurpador de tierras de territorio indígena es la persona con la que firmaron un convenio para entrar a ese territorio y el convenio 169 ¿qué lo hacemos? lo ponemos de adorno en alguna parte no, no, no este país tiene que empezar a actuar con mucha mayor seriedad y eso es obligación del ICE de los privados de nosotros y de las comunidades es decir ya nadie aquí le puede imponer nada a nadie ni podemos aducir que por ser una institución muy grande tenemos derechos sobre la demás gente o sobre una comunidad y finalmente miren si nada más les menciono otra cosa un PH o una hidroeléctrica es un conjunto integrado de PH casa de máquinas y líneas de alta tensión y este país está brutalmente atrasado en materia de regulación de líneas de alta tensión ese es un gran tema que también tenemos que empezar a discutir muchísimas gracias 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 Osvaldo sigue Rodrigo estaba preparado para hacer el tiburón no importa vamos a ver el tiempo corre el tiempo corre bueno muchísimas gracias para no logré apuntar el nombre del compañero verde de verde la respuesta para Arianna tenía una presentación acá con gusto te la muestro acabamos de desarrollar el estudio potencial de energía marina yo soy el coordinador yo soy biólogo marino y estamos desarrollando el mapa de potenciales de energía esto es un ejemplo para que vean que el ICE no está sentado solo pensando en proyectos hidroeléctricos estamos pensando en biomasa estamos pensando en olas, mareas, corrientes acabamos de abrir una consultoría a través del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un proyecto para generar a través de viento eólico es Wing Offshore Power que es el viento que corre en la costa y para el otro año vamos a abrir una consultoría en potenciales energéticos a través de gradientes de conversión conversión térmica en inglés es Otec Ocean Thermal Conservation Energy si estás interesada con todo gusto puedo darte una cátedra porque estoy metido en eso y muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad para hablar de que el ICE está haciendo un montón de cosas está invirtiendo está buscando soluciones si aquí no podemos desarrollar hidroeléctricas si aquí tampoco podemos desarrollar eléctricas ¿qué hacemos? bueno y miremos al mar ojalá que ahorita dentro de un rato no salgan diciendo bueno tampoco en el mar podemos para eso ya avanzamos un poquitico hicimos una primera presentación en la Comisión Nacional Marina donde en este momento dentro del plan de ordenamiento marino costero de Costa Rica ya se está incluyendo la energía marina como un uso más este vamos a ver don Eladio ¿quién era? tengo un Eladio acá ¿no? bueno el caballero de acá que preguntó sobre los ¿qué hace Elice sobre los estudios en el río y todo eso? bueno ahí sí puedo desplayarme un poquito más y con mucha confianza le puedo decir que desde las fases de identificación de un proyecto lo primero que Elice hace es conocer para tomar decisiones hace yo tengo 14 años de estar en Elice cuando yo entré a hablar de medio ambiente en Elice era una completa estupidez porque sólo pensaban en cemento ahora tenemos un grupo de ecólogos gente de ingeniería forestal gente socióloga gente ingenieros agrónomos gente especialista en suelos que poco a poco hemos ido metiendo porque nos hemos dado cuenta que es necesario estudiar el lugar donde estamos para lograr llegar a tomar una decisión si una obra va o no va en la parte de fauna acuática bueno yo soy biólogo hacemos estudios específicos de inventarios de peces crustáceos moluscos para entender el encadenamiento ecológico y las redes de conectividad que existen en el río sabemos que hay especies que necesitan ir al mar y hay especies que bajan del mar hacia el río para hacer sus procesos y ciclos de vida todo eso lo tenemos mapeado es decir para nosotros no somos omisos en ese tema estamos integrando estamos haciendo inversiones estamos estudiando ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que la sociedad civil cada día nos pide más nos pide preguntas cada vez más concretas más difíciles ¿qué pasa con los procesos de reforestación? ¿qué pasa con los ríos? ¿qué pasa con los bosques? ¿qué pasa con los corredores biológicos? ¿cuál es la dinámica de un desembalse? ¿cómo se mueven las aguas? ¿cómo salen las aguas turbinadas? ¿qué es caudal ecológico? ¿qué es caudal ecológico adaptativo? es decir estamos haciendo inversiones para poder entender el medio ambiente y tomar decisiones bueno yo no sé dónde has preguntado y aquí voy a levantar testigos si usted nos manda un correo formal con una carta de esa misma manera contestamos ahora te damos los datos mi nombre sí bueno y don Luis también los tiene Yolanda pro defensa de los ríos de Panamá sabemos lo que está pasando en Panamá para nosotros no es omiso este lástima que no se invitó un privado porque siempre es bueno saber qué opinan aquí sobre los privados es bonito hablar del ICE que siempre sacan los números pero qué hablan sobre los privados cómo hacen ellos los proyectos cómo es la gestión ambiental cómo es la consulta a los pueblos dónde se incluyen a la sociedad civil los dejo ahí nada más muchas gracias bueno Rodrigo habló menos del tiempo que tenía disponible seguimos con Noboto gracias por la paciencia de verdad que es un tema que les interesa por lo que veo porque a nadie veo bostezando por dicha que bueno es un tema interesante quisiera iniciar reiterando mi agradecimiento a toda la comunidad por preocuparse por un tema tan importante como es este y algunas cositas por ejemplo yo no no es que quiera entrar en polémica y demás sencillamente me preocupa todo lo que he visto que se hace pero contrasta con lo que he vivido entonces no puedo entender algunas cosas por ejemplo en el caso de la reforestación es cierto yo fui a finales de los 70 y visité el vivero forestal que tenía el ICE en Tilarán con la creación del proyecto de la laguna y yo pregunto y yo pregunto hoy día donde están esos miles de árboles que estaban en el Siberia y tengo fotos para sostener lo que digo para qué reforestar una cuenca si matamos el río o sea yo no entiendo como yo no entiendo no puedo entender será que soy demasiado estúpido pero reforestamos y matamos el ecosistema como un tal entonces yo creo que aquí hay una contradicción muy grande con respecto a estos estudios de biología y lo tengo acerca y de vez en cuando voy a ver como el ICE en Peñablanca hizo un inventario de los peces que había pero los tienen ahí unos barriles o sea no están en el río y cuando se mandan al río pues obviamente sabemos lo que pasa cuando el río se queda sin agua entonces aquí hay otra cuestión que no entiendo por otro lado al ICE en Peñablanca se le condenó por el tribunal ambiental a pagar una suma no sé de cuántos millones de dólares para indemnizar porque se mataron los peces en aquella ocasión desde el sitio de presa hasta la desembocadura del río San Carlos y el ICE hasta donde yo tengo cuenta honró esa deuda dando educación ambiental en las escuelas y haciendo programas de educación y tampoco entiendo mucho del asunto la venta de los ríos en este país no es solo en Panamá en este país está está la venta mediante el sistema de concesión tenemos para citar un ejemplo el río La Esperanza que divide la tira con San Ramón y fue concesionado hace ya 15 años está por vencerse la concesión pero ya se están haciendo trámites para reconcesionar nuevamente entonces es un mecanismo de vender los ríos de este país a mi entender es lo que yo pienso y creo que pasa el proyecto de Valse Inferior en este momento es un proyecto hidroeléctrico que está por entrar en funcionamiento de la compañía nacional de fuerza y luz que triste lo que pasó ahí hasta donde yo sé instalaron tres turbinas pero hay capacidad para solo que genere una turbina y el resto que es un proyecto que le está costando está poniendo en serios aprietos a la compañía nacional de fuerza y luz es lo que he escuchado por otro lado el ICI de ayer perdónenme no es el ICI de hoy y debiéramos de rescatar ese ICI que teníamos ayer ese ICI social hace grandes cosas si a mi me ponen a decidir si entre el ICI un congenerador privado a ciegas el hijo que sea el ICI pero preferiblemente que ninguno ¿verdad? en beneficio del río se puede vivir sin energía si pero no podemos vivir sin agua vivan los ríos libres de este país gracias don Otto también ha sido muy económico con el tiempo entonces ahora procede no eso no bueno voy a tratar de resumir un poco las consideraciones las inquietudes que se han dado en la mesa porque fueron muchas y el tiempo es escaso primero que nada permítanme decirle a la muchacha que nos acompaña de Panamá que conocemos las situaciones que se dan en Panamá casos como Chan 75 etcétera y créanme decirle que esto que usted ve aquí es un ejemplo tal vez de lo que tratamos de hacer diferente que don Osvaldo es una persona muy suspicada muy inteligente y ha estado muy preocupada por estas cosas y aparece en muchos lugares parece y que el diquis todavía está en la mesa de discusión no es así a golpe de amor la sociedad costarricense creo yo trata de dialogar trata de conversar acá podemos tener serias diferencias pero se quedan en el papel del problema y no de las personas entonces lamentamos esas cosas y ojalá que ni lleguemos a eso y que tal vez puedan copiar algo al respecto se habló algo con respecto al modelo energético y lo que podemos decir es que el ICE tiene una herramienta de planificación que se llama el plan de expansión de la generación eléctrica y de acuerdo a las estimaciones del crecimiento de la demanda se pueden ver ahí diferentes alternativas de ingreso de nuevas plantas de producción eléctrica al sistema en el cual es una matriz que está diversificada que hay de diferentes fuentes ese es un plan de expansión que está en la página del ICE es público y ahí se puede ver se llama así plan de expansión de la generación eléctrica desde ese punto de vista hablamos por la planificación que tiene el ICE para satisfacer la demanda de acuerdo a la al mandato que le da la ley con respecto a la noticia de CREOI pues es una noticia que es un comentario que da alguien ajeno un tercero al ICE entonces habría que ver cuáles son las condiciones es una persona del instituto meteorológico y ahí en ese tema no podemos ahondar también con respecto a la generación distribuida y la luz de paneles solares el ICE tiene un programa que se llama generación distribuida en este momento pasa por unos asuntos de ARCE y tarifas que no es que el ICE lo quiera hacer así así son las condiciones y así es la ley pero existe un plan de generación distribuida donde está mayoritariamente ingresando paneles solares hay por ahí más de un mega ya instalado y desde el punto de vista de paneles solares ya hay más que eso es un proyecto incluso que tiene algunos financiamientos creo que por medio de fuerza y luz el asunto con las energías renovables es que son estacionales entonces no podemos contar con energías durante todo el año si empezamos con el sol tiene una capacidad de producción de energía que va como de las 6 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde y es intermitente en el día entonces no podemos contar con una cantidad fija el viento también es estacional y así sucesivamente de manera que esas energías tienen que ser consideradas dentro de un sistema más robusto que las pueda absorber por decirlo así y les pueda dar calidad al sistema o sea no podemos tal vez considerar solo energías eólicas o solares porque el sistema tiene características especiales en las cuales tendría que tener otras apreciaciones y sobre esas mismas apreciaciones por ser un sistema tan renovable requiere tener lo que se llama una sobreinstalación me voy a referir a eso luego un poquito más adelante se habla acá que algunos proyectos que hace el ICE son para exportar y se habla mucho del Plan Puebla-Panamá el Plan Puebla-Panamá ya tiene varios años y se han hecho algunos proyectos y todos los proyectos que corresponden al ICE se han hecho para satisfacer la demanda la demanda que crece constantemente no ha habido un proyecto que se haya hecho para exportar energía ni se concibe en el ICE un proyecto para exportar energía de hecho de hecho que si hay algunas condiciones en las que hay unos intercambios de facturación que se llaman transferencia de excedentes podemos hablar un poco más al respecto pero no son establecidos como ventas de energía de hecho que el país también compra energía a otros países principalmente a Honduras en este momento finalmente con respecto al tema de la capacidad que es instalada y la que se usa para generar no es lo mismo tener una cantidad de plantas y luego hacer el arreglo para producir la energía las plantas en sí no trabajan a su máxima potencia entonces podemos tener 2780 plantas o capacidad instalada de megavatios como lo mencionaba don Osvaldo y en un día de máxima demanda se utilizaron 1650 megavatios eso es correcto solo que tenemos que hacer la suma de todas las plantas por ejemplo las plantas en bagazo están ahí solo se pueden utilizar de diciembre a abril las plantas eólicas son una cantidad que se suma también y se usan en el determinado tiempo y no son al 100% si empezáramos por contar que el sistema debe tener una capacidad previa instalada para lo que es mantenimiento ya de por si ahí estaríamos pensando en una cantidad mayor que la que se consume en un punto máximo porque se requiere tener también mantenimiento adicionalmente por ser un sistema de altamente renovable se requiere tener una capacidad instalada mayor a lo que se consume en un momento puesto que hay que hacer el arreglo de todas las plantas que se tienen para producir la energía con otras condiciones que en el caso del viento y las plantas a filo de agua no queda más que aprovecharlas en su momento y lo que hay en su momento para poner un ejemplo si tuviéramos una planta de 50 megavatios eólica y tiene una eficiencia de 30 40% entonces sacamos el 30% cuando están las mejores condiciones pero no está siempre así hay momentos en el día en el año y en los meses que no trabajan ni al 30% si tuviéramos esa planta y dice ¿por qué no pone una de 30? si ponemos no la de 50 sino la de 30 esa de 30 trabaja un 30% entonces obtenemos menos energía todavía en ese tema no es cierto sinceramente que estemos sobreinstalados ni tampoco es cierto que el país o el ICE en sí está haciendo proyectos para la exportación de energía eléctrica muchas gracias gracias a Rogelio también que cumplió con el tiempo que habíamos acordado para esta última reflexión yo quiero bueno agradecer a los cuatro expositores principalmente eso agradecerles creo que ha sido sumamente interesante yo reconozco que este es un tema del que sé muy poco entonces llegué aquí a esta mesa y me senté acá como moderador de la mesa siendo una persona que sabe muy poco del tema que tiene pocas bases para poder opinar sobre lo que aquí se ha debatido y entonces precisamente desde esa posición desde la posición de alguien que de este tema sabe poco me voy de aquí con muchas inquietudes más que inquietudes con muchas preocupaciones y con muchas preguntas el debate es evidentemente fuerte intenso turbulento como lo dije en la ocasión anterior en que comenté algo las posiciones evidentemente no se van a conciliar fácilmente me ha quedado clarísimo el ambiente en la misma mesa me lo ha hecho entender con toda claridad no va a haber facilidad para conciliar esas posiciones pero sin embargo están dichas cosas me parece a mí están dichas cosas que son sumamente disonantes las unas respecto de las otras por ejemplo hasta donde yo pude entender don Osvaldo nos dijo que Costa Rica no necesita más desarrollos hidroeléctricos de los que ya tiene que no necesita seguir incurriendo en el costo ambiental social y cultural que implica nuevos desarrollos hidroeléctricos porque el país eso no lo está necesitando y dio una serie de datos permítame es una duda que yo tengo y que posiblemente otra gente que es ignorante de este tema como yo podría tenerlo los compañeros del ICE nos están diciendo algo que es prácticamente lo opuesto casi que digamos diametralmente opuesto nos están diciendo Costa Rica si necesita más desarrollos hidroeléctricos para el abastecimiento de la demanda futura por electricidad y de hecho hay toda una cantidad de ideólogos que se expresan en los medios de comunicación que se expresan en las redes sociales de internet en el Facebook por ejemplo que prácticamente están diciendo las necesidades energéticas de Costa Rica que deben ser atendidas por medio de la energía hidroeléctrica son tales que debe privatizarse el mercado eléctrico hay mucha gente que está repitiendo ese prácticamente como una especie de mantra diciendo las necesidades energéticas de Costa Rica pasan necesariamente por la energía hidroeléctrica y puesto que el ICE según ellos es incapaz de satisfacer esa demanda hay que abrir el mercado eléctrico o sea hay que permitir privatizar el mercado eléctrico para que sean empresas privadas las que la abastezcan entonces yo creo que hay ahí una pregunta que yo me voy con esa inquietud no sé si ustedes la compartirán yo me voy con esa inquietud en el sentido de que es una pregunta fundamental que no está siendo respondida o respecto de la cual uno recibe respuestas contradictorias ¿verdad? ¿realmente dependemos de la energía hidroeléctrica o podemos prescindir y buscar alternativas? yo no tengo razones especiales ni para concederle más crédito a los compañeros del ICE ni para concederle más crédito a los compañeros que están acá a mi mano izquierda no tengo razones para decir si este Osvaldo tiene razón pero Rodrigo no la tiene o viceversa no puedo hacer tal cosa la duda me la llevo posiblemente es una duda que otras personas tendrán eso lo que creo que significa es que como país más allá del ICE más allá de organizaciones ambientalistas etcétera como país vamos a tener que buscar respuestas satisfactorias a esa pregunta muy básica muy fundamental en todo este tema y si logramos una respuesta que nos convenza que digamos ya me quedó claro al fin me cayó la peseta ya entendí y entonces ya me quedó claro cómo era la cosa dependiendo de cómo sea la respuesta pues también tenemos que plantearnos los costos y si somos si estamos dispuestos a asumir esos costos y cómo los vamos a asumir cualquiera fuera la respuesta si la respuesta es sí necesitamos más aeroeléctricas y está claro que es así pues tendremos que contestar la pregunta y los costos ambientales y los costos culturales y los costos sociales cómo se asumen esos costos quién nos paga porque acá el señor preguntaba y por qué él dice gasta plata en una serie de cosas incluso mencionó carreteras bueno es que todo esto tiene también otros costos que no pueden ignorarse y esos costos tendrán que ser cubiertos y la sociedad costalicense tendrá que tomar conciencia de esos costos y si la alternativa fuera algo diferente que no es el desarrollo hidroeléctrico pues con toda seguridad eso otro va a significar otras cosas yo no tengo idea de cuáles pero son cosas que tendríamos que también en su momento planteárnoslas los costos correspondientes tendrán que ser discutidos con absoluta transparencia y con absoluta transparencia asumir lo que haya que asumir respecto de esos costos porque no creo que ninguna o me cuesta mucho creer que en todo esto puedan existir alternativas que no tengan costos probablemente alguno tendrá bueno esta es una reflexión general como digo o sea si se trataba de decir mi posición que yo dije que como moderador no iba a decir mi posición bueno yo creo que de alguna manera aquí la estoy expresando mi posición es la de un costalicense que se siente confuso sobre este tema que necesita mucho más información para poder decir si estoy de acuerdo con esto o estoy de acuerdo con aquello aparte de eso ya para terminar yo quiero reiterar el agradecimiento a Rodrigo a Rogelio a Otto y a Osvaldo a los cuatro mi agradecimiento me doy cuenta que las posiciones son muy encontradas me recuerda mucho el tiempo del TLC todo esto se parece mucho a la polarización que había cuando si cuando yo era opositor al TLC yo era parte del grupo de los opositores del TLC pero se parece a esa polarización lo que pasa es que con el TLC yo creía tenerlo muy claro aquí no lo tengo claro la pura verdad pero de cualquier manera yo les agradezco que hicieron el esfuerzo por ajustarse a los tiempos que yo les pedí y que creo se ha guardado respeto entre los expositores está claro que no estamos de acuerdo este lado de acá no está de acuerdo con este lado de acá perfectamente claro en eso pero más importante que ese desacuerdo me parece que es el respeto con que los cuatro compañeros cada uno de ellos ha expresado su punto de vista y eso es lo que por encima de todo resalto yo creo que ese respeto como país lo necesitamos para que todo esto pueda ser discutido transparentemente y lleguemos a un acuerdo porque como país vamos a tener que llegar a un acuerdo eso va a ser eso es inescapable algún acuerdo vamos a tener que tomar en relación con este tema en un sentido o en otro pero tiene que tomarse y finalmente como un pequeñísimo gesto de agradecimiento por parte de la UNED por parte de CINIA nuestra compañera administradora del centro universitario de San Vito y de nuestro centro de investigación y mis compañeros que me acompañan acá compañeras y compañeros que me acompañan un pequeñísimo gesto de agradecimiento para cada uno de los cuatro expositores que es nada más un librito un humilde librito de la editorial de la UNED para cada uno de ellos como agradecimiento para Osvaldo gracias Osvaldo para Don Otto muchas gracias Don Otto para Rogelio también muchísimas gracias y para Rodrigo igualmente otro otro librito este no a mí no yo soy yo soy empleado de la UNED yo no puedo autorregalarme como empleado de la UNED aquí terminamos para les pido por favor un gran aplauso para los cuatro compañeros se lo merecen aplausos gracias